Al aire Perdón, no sé qué me pasa Es que estoy hecha de selva Y sus sonidos se escapan de mi alma La ciencia es para la gente La gente de mi país Mi país de un continente Donde quisiera vivir Más voces, más conocimiento, más país Caldas Biodiverso Nos suena la vida Más voces, más conocimiento, más país